Para vos Me esperaba hasta muy tarde Ningún reproche me hacía Nomás que te preguntaba Era que si me querías Y bajo tus besos en la madrugada Sin que tú notaras la cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la madre mía Que se me pare mi pulso Si te dejo de querer Que las campanas no doblen Si te engaño alguna vez Eres mi vida y mi muerte Te lo juro, compañero No debía de quererte Debía de quererte Y sin embargo Te quiero Te quiero Y lo que contesta Joaquín Sabina Después de esta canción Tienen que escucharlo Y la segunda parte No la saben de esta canción Dedicada a mi amigo A mi hermano Juan Carlos Rocha Que nació para vivir enamorado Una más y no fregamos más Una más y no fregamos más Un cortito Don Rudy Bueno, sabes que Me gustaría muchísimo Cantarle esta canción Ya que te la dediqué a vos Tengo que dedicarle también a mi esposo Claro A mi esposo Porque esta es su canción Que tiene un nombre curioso Déjeme decirle Randú Randú Así por poquito No se llamó Ñandú Así yo digo Que nombre más común Es común No, verdad Es gitano Entonces se lo quiero dedicar a él Porque realmente es mi manager Es mi manganyer Tu manager de la vida Dice José José Mi manager Mi esposo, mi marido Mi amigo Mi compañero Todo, todo, todo Mira esa cámara Ahí para él ¿Sabes que él es su canción? Con esta canción yo lo enamoré A ver Con esta canción yo lo enamoré Bien Va rápido A ver, vamos a ver Bien ahí Quiero que estés conmigo Cuando llegue el silencio Cuando me encuentres sola Quiero que estés conmigo Cuando no hayan aplausos Cuando no tenga amigos Cuando llegue el ocaso Quiero que estés conmigo Compartirnos juntos Lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño Una vida nueva Hay vida Cuando llegue ese momento No habrán penas ni tristezas No habrá envidia ni rencores Solo sé que mis amores Siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo, mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el silencio, mi amor Siempre conmigo Siempre conmigo Cuando no hayan aplausos de amor Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Que éste Quiero que estés conmigo Que estés conmigo Y no hayan aplausos de amor Realmente es una cosa divina, amo, admiro y respeto a mi mujer. Gracias por la invitación, me haces pasar a ingresar. No estaba planeado, sí. Cada uno le gusta. Lo dejo a ustedes, que son los profesionales del entretenimiento. Gracias, un aplauso, un aplauso para el esposo, que vive el amor, lléveselo, es para usted, para que le cante después a usted. La última, la última, te voy a abusar amiga querida, porque me encanta, me encanta tu voz, me encanta que las chicas como Eleonora, que empiezan y que tienen esta voz particular, sillan, se puede, cuesta mucho, pero aquí tienen un Narigón Show que va a recibir talentos nuevos, talentos actuales. Todo en esta vida se puede, con disciplina, con todo lo, ñeque, se puede. Ñeque, me encantó. ¿Sabes qué? Estamos en el mes de mayo, ¿no? Un saludo a todos los trabajadores, esposo María Maravillosa. Pero también es el mes de alguien muy importante en la casa, que es la mami. Y para todos los afortunados que la tienen todavía con vida, así como nosotros, ¿Me permití? Sí. Quiero dedicarle esta canción, entonces, que es para las mamás, me imagino, a mi tía Nora, la mamá de David Dionich, que está lejos, y que ella disfruta del programa porque lo ve a su bebecito acá. Así que, esta canción para usted, tía querida, de parte de su choco, que se me está aportando más o menos. Y para tu mami también. Y para mi hermosa madre también. A ver, Risa, sí, para mi mamá, que la amo muchísimo, mamita querida, sé que estás mirando, te amo, te adoro, mi ángel. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti, que me diste tu vida, tu amor y tu cansancio. A ti, que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser y mis victorias. A ti, rosa fresca, señora, 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 a ti mi guerrera invencible, a ti luchador incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Ahí está, qué bonito. Qué bonito. Saludo a todas las madres. A todas las mamitas hermosas. Bolivianas y que están dentro y fuera del país. Y también para las mamás peruanas, por favor, yo tengo a mi esposo peruano el 9 de mayo. Es el Día de las Madres en Perú. Bueno, que nos hagan papas a la huancaina, que nos hagan, pi. Vamos a esperar ahí que nos indice con mi suegra. Un aplauso para el maestro Rudi, que por favor, gracias, maestro de la guitarra, gracias por estar esta noche. Chau.